Ya estás listo Carlos? Ya le he dado, si. Ok, perfecto, el tercero. Bueno, si ya la tienen lista, si. Tienen todo el vinagre, la carne la van a tener entonces ya bien marinada. Estoy encargando de la pasta, vamos a agregar la pasta de una vez. Estoy haciendo acá más o menos lo que estoy haciendo con la punta de la cebolla. Vamos a hacer unos pequeños hilos con esta cebolla. Vamos a comenzar, les voy a decir como vamos a comenzar para que tengan una idea. Vamos a agregar aceite correcto. Es que se me la choca. Cuidado. Ok, se llama a dar, medio. Ops, no. Nos queda un poco del caldo A ver por esa cantita Ahora El molde que antes teníamos Para poder hacerle un poco la forma a la pasta Ok, tienen acá su pasta Trozos de carne Que está muy tierna Que el líquido se esparza bien Que caiga toda la cebolla Los hilos que habíamos reservado Bueno, cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo se ve? Increíble Quiero que me muestren sus obras de arte ¿Sí? Vamos a probar Bueno, es hora de probar ¡Hombre! ¡Meno mal! Guau, ha quedado espectacular Y aquí estamos después de la super experiencia De este fin de semana con Ole Chef Con la cocina peruana Este lo hemos saltado a la huancaina Vamos a probarlo Ha sido una experiencia chulísima De verdad, un plan de fin de semana Muy divertido Que hemos aprendido Y además, mira, ya tenemos la comida hecha para hoy Madre mía, qué pinta Qué súper pinta A ver Qué rico ¡Oh, qué bueno! Pues animados a entrar en Ole Chef Y ver todos los cursos que tienen disponibles Para aprender y comer súper rico Un beso a todos Y a disfrutar de estos súper talleres ¡Qué buen colorcito! ¡Gracias! ¡Gracias!